Si negaras tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mi Existen historias que desconocemos y encierran la magia de un momento Fue en diciembre de 1957 cuando durante la cena de navidad y estando comprometidos Álvaro Carrillo y su esposa tomaban whisky Entre trago y trago le daba un beso a Anita la cual empezó a reclamar que estaba tomando mucho Sugiriendo que dejara de hacerlo Álvaro Carrillo sin atender a su solicitud continuó sirviéndose whisky Y así sorbo tras sorbo y beso tras beso los reclamos se hicieron rutina Es así que doña Anita le dijo a Álvaro Carrillo que de tanto beso ya la estaba emborrachando Que ella sin tomar nada ya tenía la boca el sabor a whisky Álvaro Carrillo tras una breve pausa le dijo Lo que tienes en la boca no es sabor a whisky es sabor a mí Ambos cómplices de la poesía entendieron en ese momento que la frase suscitada de ese reclamo Era una sentencia poética que debería convertirse en canción Doña Ana la notó como tarea para Álvaro Carrillo y rompiendo su sobriedad Tomó un trago del vaso de su esposo y brindaron por el que sería probablemente el éxito más grande que Álvaro Carrillo haya compuesto Sabor a mí Se ha grabado en idiomas distintos Español, japonés, inglés, francés, alemán, mandarín, portugués, ruso, italiano Le ha dado la vuelta al mundo en una interminable cantidad de voces y veces Si negaras tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí Que por fuerza tienes la vuelta al mundo en una interminable cantidad de voces y veces ¡Gracias a mí! 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 Gracias.